Bueno, ya vuelvo a estar aquí otra vez El canal que más sube de Valencia Sí, sí, de cosas de Valencia Bueno, ya se me ve mejor cara, eh Aunque ahora mismo acabo de tener una cosa poco rara Ay, Dios, en serio La gente que pesada es Arredíos ¿Qué hace esa gente por allá? Si está cerrado Bueno Eh Shoo ¿Dónde estoy? Sigo en la ciudad de las artes y las ciencias No sé por qué de arriba no se puede subir Que no voy a subir, claramente Eh Mañana Quería Además de ver Aquello que está allí Ahí justo No esto que está aquí Que lo voy a tapar Así Aquello Que está allí enfrente Quería poder verlo Y No sé cómo voy a hacer Porque te dicen Tú puedes entrar Pero Cuando vayas a salir No puedes volver Aquí Si quieres volver a entrar Puedes Es lo que voy a hacer Soy listo de narices A ver Fui a ver la película esta de La electricidad Ahí Y no está tan mal, eh Cine Cine Y Max 3D Vale Vale Eso es lo que yo quería explicaros Eh Los cascos Tengo yo mejor audio que ellos Mucho mejor Es que me parece increíble Tengo mejor audio que ellos Te ponen unos cascos así A ver Yo quiero volver a Vamos a volver a probar Porque me compré el Apollo 11 No El Apollo 11 no lo compré Tranquilos Vale Típico Te ponen unas gafitas A ver Es que se me ve Salísimo Así Te ponen las gafas Te ponen Imaginaos como El de realidad virtual Pues te ponen así Aquí unos altavoces Ni que No se No se No se Como llamarle Te lo enganchas detrás Bueno no Si Es aquí Te queda enganchado aquí Y aquí Y bueno Tenía los altavoces Demasi arriba Me encantó la película Si Si queréis ver Podéis Mejor Verse a la mitad Si nunca fuiste A una película De este estilo A una cabina Es que la hostia Eso de ahí Baja para abajo Es que no se ve Pero es que eso baja Y baja bastante No es ninguna broma Baja bastante Yo como consejo Vale Puedes pagar Los ocho euros Me acabo de volver a pagar Otros ocho Como ya tenía la tarjeta Pues eso Bien En la mitad Se ve bien Pero lo que me pasó a mi Es que Yo el audio Escuchaba Lo escuchaba malísimo Parece un audio De teléfono antiguo Es que va en serio Es lo que ocurre Que parecía un audio De teléfono antiguo Fácil No se escucha Nada bien El audio De la sala Muy bueno No voy a decir Que no Bueno Lo que me fijé Es que tienen Lo del proyector Pero no creo Que el proyector Para las estrellas Lo utilicen Para eso No lo veo No lo creo Se ve muy bien Se ve muy bien Claro Ya sabiendo Que el 3D Le da problemas Pues Tienes que poner Una caridad Muy grande Pero al principio Te mareas Porque dices Carajo A ver con que puedo comparar Yo creo que podría compararlo Con las escaleras estas O no tanto En la primera parada No En la segunda Mínimo Espérate Espérate Que la altura es esa La altura más o menos Por ahí andará Con el tío de arriba Y estuve más o menos En la mitad Y se veía bien Como consejo Es que Si vais a hacerlo Bueno Y no os tocan Las narices No me pareció mal Vale No me pareció mal Pero es tocar las narices Que yo me voy a Voy a decirle a alguien Lo que pasó A quejarme Un poco Porque se escuchaba Como el saco Claramente Y Bueno No sé qué voy a hacer Pero tranquilidad Está todo muy bien Está todo muy aceptable 3D Claro Es un 3D IMAX 3D Dios cuánto me recupero Para eso Y bueno Películas Muy buenas Cuidado con la gente Que está dentro Del propio Museo Porque A mí me dijeron Que la película Del Apolo No iba a estar Y está a las 4 de la tarde El 17 A ver Que alguien me lo explique El 17 está El Apolo Y yo Tuvo que pagar Por esta película A ver Que no estuvo mal Que Hablando del avión Que nunca tocó Bueno Que no Usó En ningún momento Combustible Pero no puedo Decir nada más Es que A mí genios Despertar Porque Me molestó Me molestó La tía No Me dijo Que no había Para Apolo Y en el papel de ella Solo aparecía el Apolo A la 1 Vamos a ver Sé que se me está viendo Con el culo Pero es que no me parece Ni medio normal Pues ahora me compré ese Y voy a acabar poniendo Cosas en internet Que no debería de poner Como que Me vas a decir Que no hay una película Cuando sí que la hay Y sabiendo que esto Puedo salir El jueves algo Comeré Aunque sea una hora A ver Estaré desde las Diez y media O así O diez Bueno Estoy muy cerca Y como mucho A las once Once Una Dos Como O a las dos y media Salgo de ahí Como a las tres y media Y a las cuatro Voy para allí Pues que no lo entiendo Y sabiendo que ahí dentro No voy a grabar Pues ya está Pues lo dejamos así Yo por mí estoy contento Con la película El audio es una puta basura El audio de los altavoces Está muy bien Pero el de los cascos No vale para nada No vale Para nada Porque además aquí En el centro comercial este Me encontré a un tío Que tenía unas máquinas Y me molaron un huevo Pues eso Que creo que ya Se van a acabar aquí Los directos Porque no tengo nada Más que contar Me imagino que al final De todo Antes de volver No No voy a volver A conectar No sé hasta qué hora Tengo que subir las fotos Tengo que subir todo Tengo que subir los vídeos Tengo la batería Y la batería Ya solo la utilizo una vez Pues eso Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Y 35mm no me parece mucho Porque Por los tres Como si te hubiera salido 15mm por el otro Bueno Os voy a dejar con esta Pedazo de imagen Es que se está haciendo de noche Está empezando a hacerse de noche Mirad que imagen Y el edificio este Que es la bomba Es bonito Vamos a hacer una Vamos a hacer una foto Y vais a quedar como en foto Ok Muy bien Bueno pues eso Yo os diría que sí que Es buena idea Mañana me voy allí Bueno Nadie dice que dentro No puede grabar Que se le cabe 10 minutos ahí de grabación Allí O we We Ahí Bueno estoy un poco liado Porque me va al revés Pues eso Dar like, comentar, suscribiros Y nos vemos en un nuevo vídeo Vamos chavales Bye Vale So No 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 Gracias por ver el video.